Para Pamela Anderson ya es historia Dan Highhurst. Su último marido, ha decidido cortar de raíz y acudir al juzgado para disolver dicho matrimonio. No pasaría por ser algo relativamente normal si no es porque se trata de él. Quinto divorcio. La actriz que saltó al estrellato con su papel en la serie Los Vigilantes de la Playa se casó en la Nochebuena del 2020. Y este enlace ha durado poco más de un año. Trabajaba como guardaespaldas y contratista de la artista. Aunque él en ese momento tenía otra pareja, eso no evitó que comenzaran una relación de la que, al principio, Anderson se sentía muy orgullosa. Es agradable estar con un hombre real que realmente puede cambiar una bombilla. Pero no ha tenido fortuna y no ha encontrado lo que esperaba. Porque la actriz ha descubierto cosas de su marido que no le han gustado, especialmente en la forma en que le trataba. De hecho, el divorcio de la pareja fue anunciado por la revista Rolling Stone y posteriormente confirmada por el agente de la artista. Dan resultó ser un idiota con Pamela, no fue amable ni le apoyó, señalaba una fuente cercana a la pareja. Pamela Anderson y su largo historial de matrimonios. Este es el quinto divorcio de Pamela Anderson. Pamela Anderson Contomileé pasó por el altar en 1995 y... Contomileé pasó por el altar en 1995... ... ¡Gracias! Y entre medias casada con John Peters antes de comenzar su relación con Dan Highhurst. Y entre medias los idilios, por ejemplo, con el jugador de fútbol Adil Rami.